Buenas noches, querido público de Neutral FM. Este es su programa semanal, todo el domingo de 6 a 7 de la noche. Resumen semanal en Neutral FM. Hoy tenemos una interesantísima entrevista con un dirigente histórico del Partido de la Liberación Dominicana. Es un dirigente de muchos años, de cerca de 40 años en ese partido. Se trata del amigo nuestro, Hugo García, Ramón Antonio García, cariñosamente conocido en todo el país como Hugo. Vamos a entregar el micrófono a Hugo García para que le exprese su saludo a toda la circuncisión. Hugo, buena noche. Buenas noches, querido amigo y hermano Emerson. Cuánto gusto me da estar aquí al lado tuyo y en este programa que es ya de la circuncisión 2 del Instituto Nacional, porque se ve en toda la circuncisión. Yo los comentarios, yo te felicito, Emerson, porque en sí, tú demuestras calidad en estos medios de comunicación. Muchas felicidades. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Y también a todos los televidentes, a todos los amigos que ven el programa, que ya es un toque de queda todos los domingos. Gracias, Hugo. Gracias. Se trata de eso, Hugo, de ir mejorando, de ir mejorando el programa y de que el programa salga con más calidad y más con entrevistado como tú, que ya nos merece mucho respeto. Y como siempre, el cariño debido de tantos años que nos conocemos. Hugo, vamos a hacerte la primera pregunta. Si tú fueras a expresar, a opinar, a comentar con cualquiera, sea en un programa o cualquier coloquio sencillo con tus amigos, el histórico batallar tuyo en la vida social, comunitaria, profesional, la formación de tu familia y la lucha política dentro del PLD. ¿Cómo tú la conjugarías? ¿Cómo ha sido esa vida durante tantos años? Vervemente, porque la pregunta es amplia, podemos seguirla contestando en la próxima pregunta, pero lo más conciso posible. ¿Cómo tú expresaría tantas cosas al mismo tiempo que tú lo has hecho con tanto cariño, con tanta profesionalidad? La familia, los estudios, el PLD, la vida comunitaria. Nos gustaría que tú le expresaras al público televidente y de este programa tu inquietud al respecto. Gracias, gracias. Bueno, fíjate, Emerson, es una pregunta difícil porque enrola toda la vida de uno y muy especialmente esa lucha política que nosotros iniciamos con el profesor Juan Bosch por allá finalizando los años 70, que estábamos en la formación del Partido de la Liberación Dominicana, un partido que en ese momento era el partido de cuadro, el partido a seguir por la juventud, por los envejecientes, por el pueblo dominicano, porque no solamente seguían la figura de Juan Bosch, también el Partido de la Liberación Dominicana, sus miembros en las comunidades, cómo trabajaban. Entonces eso a nosotros, por ejemplo, teníamos que el tiempo lo teníamos limitado con la familia, con la universidad, con las cosas personales, porque nosotros teníamos un momento en la cabeza, que lo primero era el partido. Y por eso formamos un partido tan grande y que se ha mantenido a través de los años. Se fue don Juan y tuvo 20 años en el poder. Así que nosotros íbamos a la universidad y alguna vez teníamos que, haciendo los servicios en la Casa Nacional, en los trabajos políticos, teníamos que llevarnos nuestros libros para hacer la tarea. Sí, porque había que hacer servicio en la Casa Nacional, amanecer, si era posible. Sí, de siete de la noche a siete de la mañana. Entonces uno iba, tenía que inscribir presente y cuando no se iba en la mañana. Pero también, Emerson, por la mañana había que barrer toda la Casa Nacional, especialmente esa mata de limoncillo que tiraba tantas hojas. Y todo el frente. Y todo el frente. Pero en sí fue una experiencia bonita. Y cómo tú te hiciste profesionales, con tanto batallar, tu casa, el partido, la vida comunitaria, la familia, y entonces hacerte profesional en esos años, de los años 80. Y empleado también. Empleado público. Sí, pues yo fui, yo estaba empleado del Banco Central cuando me organizé en el Partido de la Liberación Dominicana, muy joven. Y don Juan era un maestro. Y nos daba los folleticos de cómo trabajar en menos de ocho horas. Ahí tú tenías que atender a la familia, atender a tu trabajo, atender al partido, sobre todas las cosas del mundo. Entonces, era difícil, pero había que hacerlo. ¿En qué año te hiciste, Circulita? ¿Cómo tú? Nárralo brevemente, porque esto es muy importante, Hugo. ¿Cómo nace el Pene de los Jardines? ¿Y cómo tú te hiciste miembro en el intermedio de Antonio Duvergén? Ok. Yo vivía en la Jardín del Edén, no, en los Romeros, esquina Lucembro. Yo vivía ahí. Y del Antonio Duvergén, recuerdo que ese esfuerzo concentrado lo estaba encabezando el compañero Martín Tavares. Que lo sé donde vive, en Santiago. Lo he visitado. Y me contrataron. Fui lector de vanguardia, fui cotizante, fui setepeísta. Y se formó un círculo de estudio, inclusive la primera reunión. Yo recuerdo que la primera reunión se hizo en mi casa, en la calle Los Romeros, esquina Lucembro. Ahí se hizo la primera reunión del partido de la liberación dominicana en los Jardines. ¿Y quiénes estaban ahí? Yo recuerdo que todavía había una discusión. Porque decían, bueno, pero Emerson Abreu es el fundador del partido. Bueno, yo entiendo que sí, que él es uno de los fundadores. Pero no el primero. Porque la primera reunión se hizo en mi casa. Entonces, Emerson debió llegar para participar en esa reunión. Ya tú estabas sentado en la silla. Ya yo estaba sentado. Es cierto. Esa anécdota tiene lógica. Bueno. Entonces, Hugo, ya tú, según tengo entendido, tú hiciste miembro en los años 80, 81. Te hiciste miembro, que era la categoría superior del partido de la liberación dominicana. Pero ahora tenemos otra realidad, Hugo. Ya han pasado más de 40 años. El PLD fue poder. Y ha tenido varias crisis. La tuvo cuando Toñito Abreu, en el 78. Luego en el 90, con la crisis de aquel fraude que se hizo. Que se fueron una serie de dirigentes importantísimos en el partido. Pero ambos se mantuvo ahí, unificado el partido. Y luego de eso, hemos durado alrededor de 20 años en el poder. Los 4 de 96, 2000, Leonel. Luego Leonel, en sentido general, 12 años. Y el expresidente Danilo Medina duró 8 años. En esta realidad política, esta nueva coyuntura, un PLD sacado del poder. Un nuevo partido en el poder que es el PRM. Y un partido, otro partido en oposición, que según los comentarios y lo que se está viendo en la calle, parece que está creciendo mucho, que la fuerza del pueblo. En esta coyuntura actual, ¿qué tú le puedes decir a los PLDistas? Porque tú sigues en el partido de la liberación dominicana. No te ha ido la fuerza del pueblo ni a otra parte. Te ha quedado. Esta coyuntura actual, ¿cómo tú la puedes expresar, reflexionar, con un partido diferente en el poder? El PLD ya no está en el poder. Y con un gran fraccionamiento, porque en el año 2019 sale del PLD Leonel Fernández. ¿Qué tú le puedes decir al público que te escucha y te ve? Bueno, fíjate, el escenario político ha cambiado totalmente. Porque ya, por ejemplo, nos hemos convertido en una maquinaria electoral. Es decir, ya los partidos políticos que existían en los 80, 90, han desaparecido todo. Esa ideología, esa formación política ya no existe. Entonces, ahora mismo son partidos ya del sistema, incluyendo mi partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Como dice Emerson Abreu, que salimos, tuvimos en el poder 20 años. Es correcto. Pero, ¿qué sucedió? En esos 20 años que duramos en el poder, se descuidó el partido. Es decir, que es una crítica que yo siempre le he tenido al doctor Leonel Fernández, de Reina, porque don Juan, cuando se hizo presidente a Vistra, él fue quien lo sustituyó. Entonces, le entregó un partido donde funcionaban todos los organismos. Había un local en todas las comunidades, en los distritos. Se hacían reuniones periódicamente, semanalmente, quincenal. Y había un diagnóstico de todo lo que se hacía. Entonces, llegamos al poder y como que se cerró el partido. Funcionaba poca reunión. Bueno, yo te voy a decir algo, Emerson y al público en general. Yo pertenezco a Alfredo de Bé, de donde es el presidente, el diputado Tobias Crespo. Y yo nunca participé en una reunión, nunca me convocaron. Así que como que las cosas eran diferentes. Entonces, eso conllevó a que dejaron de ser organismos, que las cosas se hicieran a través de los organismos y se formaron los grupos. Y en esos grupos estaban arriba, porque yo siempre he dicho que tanto el presidente Fernández como el presidente Danilo, han tenido su culpa con relación al partido. Entonces, se convirtió en un partido electoral que cada cuatro años, esa maquinaria, cada dos años, porque anteriormente las elecciones estaban compartidas. Era cada dos años. Eran dos maquinarias. Una para congreso y municipio y otra presidencial. Entonces, a Inés era que nos dedicábamos. Y luego, un grupo por aquí, un grupo por aquí, todo era nada más lo más importante del comité político. Entonces, ahí el partido mermó y llegó entonces esa crisis de que la reelección de Danilo y que Leónel quería la presidencia y eso trajo una puna. Y eso fue aprovechado por la oposición que la encabezaba el presidente Abinaer. Y por ahí fue que se coló. Porque nosotros perdimos las elecciones. Pero en cuanto, en cuanto, el porciento que ganó el PRN fue menos de un 38%. O sea, ¿tú quieres significar algo que la derrota del partido o de la liberación americana se debió básicamente a que el partido perdió la mística, su, el entusiasmo de la unidad se fue, se fue a isla, se fue hacia un lado y luego la división como tal, eso facilitó la victoria del PRN? Claro, eso, eso está escrito, eso dice, divide y triunfará. Entonces, esa puna que los dos libres no se pusieron, no pudieron ponerse de acuerdo y cada quien se fue, inclusive, nosotros no fuimos en el partido de la liberación americana, pero León en ese momento estaba más cerca de Abinader. Entonces, todo eso se enroló en la relación de Damino y el pueblo, no tiraron el pueblo en contra. Y actualmente, ahora mismo, ¿qué tú puedes opinar? ¿Qué está haciendo el PRN para fortalecerse? Entonces, ¿cómo tú ves esta coyuntura ya para el 2024? ¿Cómo tú la ves? ¿Qué tiene que hacer el PRN? ¿Qué tiene que hacer la fuerza del pueblo para, de otra manera, posibilitar que el PRN dure cuatro años más, que serían ocho, y la reacción, que es lo que persigue el gobierno de Abinader? ¿Qué tú podrías decirle a ese público, tanto del PRN como la fuerza del pueblo, con una coyuntura hacia uno año o dos años más? Mira, fíjate, el pueblo dominicano ya sabe que el gobierno del presidente Abinader y el PRN, eso ha sido un fiasco, un engaño. Si el pueblo no se siente representado con el partido de gobierno, ellos subieron como subir en ascensor, subieron rápido y con una fortaleza, con muchos diputados, muchos alcaldes, muchos senadores, muchos reyedores, y lamentablemente no han podido hacer un gobierno que beneficie al pueblo dominicano. Es como yo digo, ha sido un cambio al revés. La guagua va de reversa. Entonces, cuando tú me hablas de un cambio, que tú dices, bueno, el arroz estaba a veinticinco y ahora está a quince. Bueno, que la varilla estaba a mil quinientos pesos el quintal y ahora está a ochocientos. Pero todo se ha multiplicado por tres y por cuatro los precios. Entonces, un pueblo que es muerto de hambre no puede apoyar un gobierno como el del presidente Abinader. Aquí los productos de primera necesidad están incansables. Si tú analizas el combustible, la comida, la medicina, los materiales de construcción, yo no sé cómo es que va a pasar, cómo es que ellos quieren pasar el canal. Se comenta que Luis Abinader está bajando en su simpatía. Bueno, bajando mucho. Por debajo de un cuarenta, cuando comenzó con más de un sesenta, setenta por ciento. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que ha mantenido su votación. Porque yo siempre he dicho que el momento más difícil y más negativo que nosotros tuvimos fue en el proceso electoral pasado. Sin embargo, nosotros como los baleados sacamos casi un treinta y ocho por ciento. De los votos. En la elección del año 2020. Exactamente. Entonces, hemos mantenido el nicho de votos, lo tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, la Fuerza del Pueblo, un partido nuevo que se ha mantenido trabajando. Porque indiscutiblemente hay que felicitar a los compañeros de la Fuerza del Pueblo porque se han mantenido activos. Y haciendo su bullita porque es importante. Porque por lo menos ese partido tiene una figura. Don Juan decía que había un eslogan en el Partido de la Liberación cuando Juan Bosch vivía. Juan Bosch es el guía y el pele de la vía. Ustedes tienen, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo tiene una figura. Nosotros estamos haciendo una figura, pero tenemos la vía, que es el partido, que es importante. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué dice la ley del partido? Bueno, el que no saque el 50 más uno tiene que irse a una segunda vuelta. Y lo que van y lo que apoyan la segunda vuelta es el que está en el tercer lugar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los partidos de oposición? Bueno, trabajar para calificar que da en primero o en segundo lugar. Si no es que nos vamos en primera vuelta. Porque este es un pueblo que, la misma situación de debilidad que se vivió en el 20, eso condujo a que la gente que quería salir en primera vuelta y votara masivamente por la vía. Hugo, ¿tú favorecería en todo caso, en caso de que en la primera vuelta no haya un ganador indiscutible de los tres partidos básicos, ¿tú favorecería una alianza del PDD con otro partido? ¿Y con cuál sería en todo caso? No, fíjate, mira. Yo particularmente entiendo que aquí cuando se abre la campaña electoral y los partidos de oposición se sienten como estamos nosotros aquí y se ponen de acuerdo. Y se firme un documento. Y en ese documento de día, si hay 10 partidos, el orden va a ser según el número de la votación. Si no se va en primera vuelta, el que quede en primer lugar, ese será el candidato presidencial. Y el que quede en segundo será el candidato a la vice. Y se daría prácticamente una unidad natural. Una unidad natural. De los partidos de oposición. Pero eso es un acuerdo profilmado. Un acuerdo de todos los partidos y se forma una coalición de una oposición. El que quedó en primer lugar, ese será el candidato presidencial para una segunda vuelta. Eso es lo que yo entiendo. Porque eso hay que amarrarlo, pero tempranamente. Ok. Sí, porque eso de que yo te voy a apoyar... No, 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 así no es la cosa. Yo entiendo que deben reunirse todos los partidos, se unifiquen como opositores, lo que quieran, en un bloque. Entonces, y se firma un documento donde diga, bueno, el que quede en primer lugar, si hay una segunda vuelta, el que quede en primer lugar será el candidato presidencial o la candidata presidencial. Y el que quede en segundo será el candidato a vicepresidencial o la candidata a vicepresidencial. Vamos a ver, vamos a ver el futuro. Claro. Dentro de un año, año y medio, prácticamente ese cuadro estará en la coyuntura de ese momento. Y yo creo que es sensata tu apreciación. Eso piensa mucha gente. Yo he conversado con mucha gente, muchos dirigentes del partido de la liberación dominicana. Y, naturalmente, del partido de la fuerza del pueblo. Y lo que se comenta es que hay todo un espacio de tiempo para irse fortaleciendo cada uno por su lado, tanto el PNB como la fuerza del pueblo. Y en la coyuntura, dentro de un año o año y medio, dirá lo que diga la encuesta, lo que diga la primera vuelta. Y en base a eso, como tú dices, sentarse a crear una estrategia de unidad que permita avanzar y que al PRM no se le dé la reelección. Alguien viene de él. Pero saliendo de ese ámbito, Hugo, ya sobre la política tan directa, yo te haría una pregunta a ti, que es bueno siempre hacerse algo de más diligente. Tu filosofía de vida política, ¿cómo tú la expresarías? O sea, ¿cuál ha sido tu norte en política para mantenerte, en este caso, en el PLD y ser un dirigente de cierto prestigio, un dirigente ya muy conocido en la secundación número 12? ¿Cuál ha sido tu filosofía de vida, de cómo tú actúes en política para que la gente te conozca y te valore? Bueno, fíjate, lo más importante en política son los valores. Donde tú vas, y lo primero que tú implementas son los valores y la ética, tú vas a tener éxito. Esté en una junta de vecinos, esté en un club, esté en un partido político o esté en el gobierno. Por ejemplo, yo tengo 35 años de servicio al Estado Dominicano. Yo cuando me organicé en el PLD ya yo trabajaba, así que yo no fui a buscar empleo al PLD, pues ya yo tenía mi empleo. Trabajaba en el Banco Central. Luego, y lo perdí por ser el PLD. Estuve en la superintendencia de banco, estuve en OTT, en TRAN, 35 años de servicio. Y yo he mantenido así, humildemente, como siempre. Como profesional, trabajo en mi oficina de abogado. Y me siento bien, los compañeros que me adversan, los amigos del PRM. Somos todos amigos ahí en los aldíbaros. Alejo. Y no tengo ninguna, porque esto no es un asunto personal. Entonces, lo que hay que implementar, donde tú estés, es la ética y los valores que nos enseñó el profesor Juan Pórez. Al Estado no se le va a hacerle daño, se le va a servir. Magnífico. Esa es más o menos la filosofía de tu accionar político y familiar y social. Hugo, ya para finalizar esta entrevista, porque ya tenemos prácticamente unos 25 minutos. Y lo espera otro invitado muy importante, que es William Luna. Que queremos que la teleaudiencia se mantenga atenta, un gran comunitario de Los Ríos y de toda la secundación. Hugo, no hemos hablado aquí de tu familia. Dile a mucha gente que, aunque te conoce, casi uno nunca habla de su vida personal. Esa familia que te ha soportado, que te ha apoyado, que te está chequeando cómo tú actúas, cuántos hijos tienes, cómo se llama tu esposa. Y un saludo a esos seres queridos que tú tanto quieres en la vida. Bueno, fíjate, en los asuntos personales, yo me he manejado con mis hijos, con haber tenido diferentes esposas. Y me he mantenido ahí, mis hijos son casi todos profesionales. Tengo mi hogar, tengo mi casa, a pesar de la edad que tengo. Pero usted es muy joven todavía. Yo me mantengo y tengo fuerza para seguir trabajando y seguir dándole al país. Porque el país, en este momento, necesita de los mejores hombres. Y vamos a trabajar para que en el Palacio Nacional, a partir del 16 de agosto del 24, haya un gerente. Un gerente, por lo que sea, un gerente del pueblo dominicano, que responda al pueblo. Porque se dice que este hombre, el presidente de la República, su excelencia, con todo el respeto, se dice que él está muy inclinado hacia el empresario. Y que a veces, cuando se ve muy apretado, entonces es que él comienza a hablar de... A relacionarse y a buscar maneras de que lo vean asociado a los más humildes a través de los planes sociales. Pero se dice que el hombre está muy así ligado con el empresariado. ¿Qué es tu opinión? No, indiscutiblemente. Este es un gobierno del presidente de la República. Nada más que ver en la casita que hay del presidente de la República, cuántos millones de dólares vale. Entonces, yo lo que digo es que el presidente Abinader nunca... Es más que no lo conoce, el pan con chocolate. Nosotros necesitamos un hombre ahí, o una mujer, que responda a los intereses del pueblo dominicano. Y que lleve el equilibrio entre ricos y pobres. Que los pobres necesitan comer. Esa tarjetica que le han quitado, hay que volverse a poner. Porque ellos prometieron en la campaña que se le iban a doblar o a triplicar. Y de lo contrario, se le han quitado. Entonces, si no, vamos a trabajar, presidente, con ese plan, con la gente pobre. Los planes sociales, que usted lo encontró montado ahí. Y el pueblo necesita comer. Magnífico, Hugo. Hemos llegado al fin del programa. Esta ha sido una magnífica entrevista. Muy edificante. Y con una posición responsable y valiente que usted ha expresado. Hemos abordado diferentes temáticas. Tanto lo social, lo comunitario, como su vida familiar. Pero mucho más, que ese fue el fuerte del programa, la parte política. Su punto de vista de cómo el país debe ser conducido. Muchas gracias. Y si usted quiere decir algo, para despedirse, por favor. No, es darte las gracias a ti por invitarme a tu programa. Y siempre estamos a la orden. Y al pueblo dominicano, mantenerse firme, firme. Que no hay un gobierno malo que dure más de cuatro años. Y este ha demostrado que no es un gobierno del pueblo. Así que vamos a trabajar para que en el 24, decirle que es para afuera que van. Bueno, muchas gracias, Hugo. Hugo García, delidente histórico del Partido de la Liberación Dominicana. Que formó, se fortaleció y formó el PLD en los Jardines del Norte. Gracias por tu conversación. Por venir aquí y responder al llamado nuestro, a nuestra invitación. Y esperamos tenerte pronto. Este ha sido su programa resumen semanal de Neutral FM. Venimos en unos momentos, una pequeña pausa, manténgase ahí y venimos en dos minutos. Muchas gracias.